Hola, que tal amigos, buenas noches, bendiciones para todos y pues aquí ya de noche, se mira bien raro, como se mira, como algo así como que pasa bien rápido Bueno, pues no se que anda haciendo Ronnie otra vez de noche, pero como que se le da por salirse de noche Aquel día fue el Tacuacín, hoy no se que anda revoloteando hasta ahora de la noche Bueno, no es tan que se diga noche, pero allá anda, no se si lo miran ahí, vamos a ir a ver que anda haciendo Usted lo andaba yo buscando y ya se me escapó, vamos a ir a ver lo que está haciendo No le alcanza el día a este pobre hombre, que termina la noche Vamos a ir a ver lo que está haciendo ¿Qué tanto haces ahí Ronnie? No te alcanza el día vos para hacer todo lo que tenés que hacer para hacer este colote No, lo que pasa es que estamos emocionados a la vez porque ya nos vamos a mudar ¿Pues para dónde nos vamos a ir? Para la bodega ¿Qué va a ser nuestro cuartito o qué? No sabrá más ¿A este nido o no? ¿A este nido del amor? No, este... Aquí va a ser el nuevo... Ah, como lo he dicho, aquí va a ser la bodega, pero ya, como que dice, ya está listo aquí para que... Para pasar las cosas Para acá, entonces yo estaba haciendo un poco de limpieza ahorita, sacando estas reglas porque estas nos van a servir para hacer otra puerta allá adentro, necesitamos otra puerta, entonces estas ya las tenemos apartadas para hacer el trabajo de adentro, pero sí, ya desde mañana queremos ya trasladar todas las herramientas para acá mejor, para que esté más ordenado, allá está muy pequeñito y hay que estar abriendo la puerta, la principal, ¿verdad? Ya está cerrando, abriendo, cerrando, no, a cambio aquí, media vez se trabaja en el día, puede estar así abierto como aquí, mira Ajá, es cierto Y... Entrar a sacar todo ordenado, ¿verdad? Eso es lo que quiero hacer, pues ya ve, ¿cuál es esto por aquí? Sí, pues ya definitivamente es solo para bodega, ¿verdad? Ajá Ah, no, no había visto No está desordenado porque a ley, te digo, pues, se ve un poco cerca por el flash, o sea, muy cerca, pero sí se distingue, yo no había visto esto Ya hicimos, ¿cómo se dice? Estantería, ¿verdad? Sí, no, hombre, no, que en realidad está quedando, fíjate Entonces, esta área de aquí va a ser solo para poner las herramientas, aquí para clavar, para colgar más herramientas también No, la verdad que aquí es bonito que está quedando, fíjate Ajá Entonces aquí queremos que esté bien ordenadito todo Y bonito, ¿verdad? Porque cualquier cosa uno ya sabe dónde está ¿Dónde va a estar? Ajá No, y uno, ustedes, vos como hombre, pues, uno quiere su espacio, yo como mujer a veces quiero mi espacio, voy a tener mis cositas así que yo sé que es una mujer Y vos, y por el trabajo que ustedes hacen, ¿verdad? De la carpintería, mueblecitos, realmente es bueno que tengan todo, ¿verdad? Así como que van a tener aquí su taller de madera para poder hacer los muebles Y van a tener aquí donde guardar sus herramientas para eso, va todo ordenado Para cuidar las cosas y para tener todo a la mano también aquí mismo, ¿verdad? Ajá Aquí mismo le voy a dejar la luz para ponerle aquí un foco, lo voy a poner aquí nomás Voy a dejar un poco la imagen para ver bien la estantería de Lego Fíjate, me acerco porque como, para que vos te digas Ajá Pero sí, qué bonito está Pero sí, ya está todo listo aquí también para sacarle luz Poco a poco vamos dejando aquí muy bonito todo Eh... La puerta del baño, bueno, la has visto, ¿verdad? Bien, eso está, quiero ver, bueno, la vi cuando lo estaban haciendo Me la van a enseñar, lo que pasa es que Lely no ha venido por aquí Es que Ronnie, el día, la verdad, soy sincera, no nos alcanza a ustedes Aunque muchos digan, no, que es fácil lo que hacen, que es rapidito Pero legalmente no es así Ronnie, en la tarde, a veces venimos ya tarde Él se viene para acá con Tyron a trabajar Y yo... Tenemos todos los ordenados aquí, pero son solo pedacitos que... Sí, es que es de último Ya lo ordenamos también y aquí tenemos hecho un desastre, pero... Y eso es de último, se va a limpiar ya que esté todo terminado, ¿verdad? Que realmente... Aquí está terminado también para poner herramientas como palas, piochas, incluso hasta guardar madera ahí Sí, realmente sí, ajá Como un pequeño lugar para guardar cosas también, ¿verdad? Sí, ahí nos quedó, así lo decidimos Hacerle como un tapanco, ¿verdad? O un cielo... Calidad está en la puerta Y para que quede ese espacio para guardar cosas Ajá, no está bonito Herramientas, ¿verdad? Sí, no, no, sí Calidad quedó el espacio ahí Pone tu mano ahí para que vean que ahí tiene tope, o sea, es como un cielo falso ¿Ve? Para guardar cosas, ¿verdad? Sí, no está en calidad realmente Y esto es hecho por ustedes mismos, con Tyron, los dos Por nosotros mismos No, y como les digo, a veces Ronnie no nos alcanza el día Ronnie se viene para acá a trabajar cuando viene el trabajo De ir a entregar las ayudas, se viene para acá con Tyron Y yo pues me quedo dentro de la casa Va haciendo también deberes con los nenes Contestando mensajes Mi cuarto va haciendo algo Y Ronnie, pues creo que no vengo mucho a esta área, ¿verdad? Porque es el área de Ronnie Ah, aquí tiene su jale, ¿verdad? Sí, realmente sí Entonces a veces viene aquí con Tyron, ¿verdad? Se pone a trabajar también Ronnie Y pues ya van adentro, ya terminaron el baño Bueno, que es el cuartito del baño, ¿verdad? Ya terminaron la bodega Que es la que ustedes ven allá Miren, ahí se viene bien la estantería Ya solo falta limpiar, pasar las herramientas Y... Ya van adentro Y a trabajar, pues, ¿verdad? Y también tenemos otra cosa que De repente nos van... Nos vamos a detener un poco que ya se nos acabó la madera prefabricada Tenemos que esperar un lapso que se junte Donde nos la regalan Para volver a traer otro buen poco Pero lo bueno es que con la madera que trajimos esa vez Que fuimos a traer dos carros Y la... Y esa cosa que veníamos jalando Es de que se logró hacer muchas cosas Que te van a servir Bastante Para tu mismo taller de madera ¿Verdad? Que te van a servir Que era necesario usar esa madera Mira qué bonitas puertas salieron de esa madera La que está en la bodega y esta Esta tiene otro diseño, mira Ajá, está muy bonita Muy bonita les quedó esa puerta a Ronnie Ahí sí que vos y Tyron hacen buen equipo para trabajar en madera Porque realmente quedó calidad Como te vuelvo a repetir Ya ahorita en adelante la madera que se va a traer primero Dios Ya va a ser para hacer los banquitos Ya van a trabajar hasta con espacio suficiente Gracias, ¿verdad? Así como a Maribel y Steve, ¿verdad? Por todo lo que han hecho para que siga Ronnie con Tyron trabajando para las personas O para uno mismo Ya no necesita algo, no lo manda a hacer, no que uno lo hace Ajá ¿Verdad? Y sí que le agradecemos bastante a nuestro amigo Steve y Maribel Sí, porque realmente Saludos a Canadá Saludamos ahí a Steve, Maribel, Abby A los hijos de Maribel también Les mandamos un saludo Pues la verdad que ellos nos han servido de mucho apoyo aquí en Guatemala La verdad porque apoyan diferentes casos También nos han apoyado nosotros O sea, sí, nos agradecemos mucho de todo Sí, bastante, nos han apoyado personalmente a nosotros, ¿verdad? También Y pues nos han incentivado a muchas cosas Y sí, la verdad que un gran apoyo, ¿verdad? Para el canal y para nosotros ¿Verdad? Le agradecemos bastante Y pues aquí anda Ronnie, como les digo, trabajando de noche Pero es porque no le alcanza el día Termina todavía de noche Poco a poco va quedando bonito ya el taller de los 100 puntos Sí Y le falta su rótulo ahí enfrente Donde le vamos a poner su rótulo Aquí lo ponen a... Oh, aquí también, ¿verdad? Ajá Sí, ahí también queda bonito, ¿verdad? Sí Poderlo fabricar ahí, ponerlo al taller de los 100 puntos El taller de los 100 puntos Así va a ser, ¿cómo se dice? Bautizado Ya lo bautizamos 100 puntos Taller 100 puntos El taller ¿Dónde queda el taller 100 puntos? Van a decir aquí las personas Ajá, cabal, pues Sí Ya después ya, imagínense ya, quedando todo esto Como les digo, no es que sean desordenados Porque aquí no se ha terminado de trabajar, amigos Ya cuando Ronnie termine todo Entonces ya va a ser limpieza general Toda la madera que es prefabricada Quitamos lo que no sirve Y agarramos lo que no sirve Por ejemplo, aquí miran esta Tiene clavos Le tenemos que quitar los clavos Lleva su proceso, ¿verdad? Entonces ya esta pieza nos va a servir Pero Sí, le digo a Llevi Hay que echarle ganas ahí con el fuego De leña Porque ya se me amontonó Y la leña Entonces hay que usarla Porque para los frijoles Ahí sale más rico también Los frijoles Los frijoles así Cocinados en leña Ajá No, y está bien caro el gas Hoy compramos gas Estaba 125 Está 140 Imagínate cuánto subió ¿Volvió a subir? Sí, otra vez Entonces Dice Ronnie Va todo lo que sea Que lleve mucho fuego Tengo que cocinarlo En el fuego de leña Para ahorrarnos gas Y sale más rico Y ya que hay leña ¿Para qué? Sí Tenerla ahí como que dice Que se junte Pues mejor usarla, ¿verdad? Sí, es cierto Entonces Sí, eso es lo que ya le dijimos A Flora También que usemos más leña Porque Hay bastante leña Gracias a Dios Sí Entonces ya después Ya va a quedar limpio todo esto Y ya se va a poder Ya trabajar Así es, amigos Por favor comenten ahí Qué les parece Este proyecto Que hicimos aquí Que Que Nos saluden Nos ahí en los comentarios También mandenle saludos A Tyron Porque también aquí Ha hecho bastante Tyron con nosotros Denos alguna idea Ahí Si a ustedes Se les ocurre algo Que hagamos aquí Nos gusta Leer comentarios Nosotros leemos comentarios Siempre con Leslie Quizás a veces No ponemos corazoncitos Pero sí Siempre leemos Siempre leemos De eso no se preocupen Pero Les mandamos un saludo A todas las personas Que nos miran En diferentes partes del mundo Muchas gracias Por ver nuestros videos Los tres canales Y también No se les olvide Que estamos también En Facebook Bueno Nos vemos en una próxima Amigos Muchas gracias Feliz noche Adiós Gracias por ver el video Gracias.